All it takes is one bad day. La broma asesina. Ayer fui a Cinemax a la presentación única de La broma asesina, cosa que debo de admitir que me gustó bastantísimo porque nunca había visto una película del DC Animated Universe en lo que es el cine y la verdad para ser fanático de Batman y ser fanático de DC, para lo que va del año, pues estoy viendo muchas cosas muy buenas de Batman y las que siguen, como con Suicide Squad dentro de poco también a estrenar. Seguramente la mayoría sabe que esta película es una adaptación de la famosa novela gráfica de Alan Moore donde la historia se centra primordialmente en el Joker y su relación con Batman, usualmente referido como uno de los mejores cómics de Batman junto con Dark Knight Returns y Batman Año 1. Por alguna razón no he tenido la oportunidad de leer el cómic y creo que la mayoría es por falta de disponibilidad del mismo porque nunca lo he visto en alguna tienda para comprarlo y siempre lo quise tener en físico, nunca lo quise descargar y se me fue el tiempo al punto de que primero salió la película y primero vi la película antes de leer el cómic lo cual de alguna manera me gustó que haya sido así porque a final de cuentas hubiera juzgado bastante la película en comparación del cómic pero les puedo dar más o menos la opinión directa de lo que es la película solamente sin meter mucho el cómic en la cuestión. He visto algunas críticas que dicen que la película está dividida en dos y esto es porque básicamente la primera media hora de la película trata más que nada de Batichica lo cual tengo entendido que esto no sale en el cómic y todo lo demás ahora sí tiene que ver con lo que es The Killing Joke. Y a mí en lo personal no me molestó la verdad la inclusión de la historia de Batichica ni toda esta cosa controversial que la verdad no quiero spoilearles de la película pero pasa algunas escenas, algunas cosas con Batman las cuales son algo controversiales y la verdad a mí sí me gustaron y a pesar de que tienen razón que no van de la par y parece como que si la película se dividiera para mí se me hace un nice to have la verdad estoy seguro que volveré a ver la película y me gustará ver esa pedazo o podré disfrutar los dos pedazos por separado cosa que igual la verdad disfruto mucho en los cómics en general que no siempre se ven como que mezcladas las historias o una sola historia sino que se ven muchas historias en peculiar aunque algo inónico la verdad porque a lo que tengo entendido el cómic de The Killing Joke sí es una novela bastante autocontenida que sólo narra la historia de The Joker y su relación con Batman y basándome puramente en la película la verdad se me hace increíble esta historia de The Joker tienen razón todos los que deciden que es una o quizás la mejor historia de The Joker que ha salido hasta la fecha creo que es la historia que trata de manera más humana al Joker siendo que es un personaje que la verdad es demasiado empático a pesar de cuando es totalmente malvado pero en esta a pesar de que podemos ver su lado más humano por así decirlo su lado en el cual todavía no estaba corrompido la verdad creo que la empatía se va al doble y si el Joker ya era de mis personajes favoritos creo que con esta película todavía se reafirma mucho más y siempre voy a tener muy en mente todas las cosas que vi en esta película toda la historia bueno y si leyeron el cómic tal vez ustedes lo tengan ligado al cómic pero al menos yo lo tendré en la película hay frases que la verdad son inolvidables y en peculiar esta frase de que solo se necesita un mal día para crear una persona tanto como Batman o como el Joker la verdad es genial la verdad la historia da un tremendo cierre a lo que es la relación Batman-Joker que a pesar de que se podría decir que finaliza la relación y le da un fin este fin te hace entender la verdad muchísimo qué es lo que motiva a estos personajes qué es lo que tienen detrás cada uno sus ideales, el por qué chocan, por qué son parecidos la verdad es un excelente estudio de ambos personajes y no podía esperarse menos de Alan Moore una persona que si ya lo habrán estado por Watchmen Swamp Thing o Before Vendetta pues tiene una escritura increíble y en cuanto a personajes de cómics la verdad es buenísimo en llegar al centro del personaje Alan Moore tiene una de mis historias favoritas de Superman por ejemplo que es Whenever To Happen To The Man Of Tomorrow creo que ese cómic en peculiar narra exactamente que Superman o también hay un solo número de Superman que se llama For The Man Who Has Everything el cual también salió en la Justice League este episodio lo hicieron un capítulo completo en la serie animada y la verdad te sigue diciendo como Alan Moore llega al centro del personaje él se pregunta por qué es así él se pregunta sus convicciones, las dudas la verdad es completísimo el estudio y es una belleza ver y admirar este estudio de personajes me tocó ver la película en inglés con la voz de Mark Hamill me tocó ver la película en inglés con la voz de Mark Hamill y la verdad este Joker que él ha hecho es increíble a pesar de ser animado por así decirlo todo lo que puede meter, los tintes que mete con la voz a esta persona es increíble, la verdad yo lo reconozco mucho más por esto que por Luke Skywalker tal vez porque no soy tan gran fan de Star Wars como si lo soy de Batman pero la verdad la voz que le ha dado al Guasón es increíble es una voz que la verdad va a pesar el día que se quite porque es facilísima de ligar con el personaje y creo que él ha creado el personaje también en cuanto a sus versiones animadas yo creo que muchas de las facetas incluso que tiene el Joker cuando habla son directamente agarradas de Mark Hamill cuando está actuando porque la verdad se nota, se notan todos los matices de la voz que tiene este gran poder, este gran convencimiento del personaje este gran entendimiento de quién es aunque mi hermano me comentó que la vio en latino y la verdad la voz de Rubén de León también es mítica en cuanto a Latinoamérica creo que es una voz que también nos va a pesar muchísimo el día y de hecho se nota cuando no lo dobla que carece este personaje porque también lo ha creado un personaje muy único en Latinoamérica lo que es Rubén de León y la verdad creo que merece también reconocimiento pero todavía no lo veo y quisiera verla pero aún así estoy segurísimo que hizo un gran trabajo porque es una de las voces que nunca me ha decepcionado en cuanto al doblaje de Batman la clasificación que le daría a esta película sin duda alguna es recomendada para cualquiera la verdad es una película que si la ves no te arrepentirás del tiempo que invertiste en ella y te dejará más de algún recuerdo bueno esa fue mi opinión en cuanto a The Killing Joke la verdad falta mucho que ver todavía de DC y si ustedes lo vieron el sábado con los trailers que se liberaron de la Comic Con pues la verdad estoy emocionadísimo de ver todo lo que viene para DC creo que está un poquito por lo que se ven los trailers aprendiendo la lección de lo que fue Batman v Superman y solo queda ver la siguiente película que es Suisse Squad entonces nos veremos hasta aquella película no se olviden de dar manita arriba si les gusta este video e igualmente suscribirse si les gusta este tipo de sección y que si quieren que la siga haciendo ¿no? entonces nos vemos hasta la siguiente película ¡Suscríbete al canal! Gracias.